Música Hoy era el tercer partido de la selección nacional Nos tocó visitar el Alamo Dome En esta ocasión lo que teníamos que hacer era disfrazarnos De algo mexicano, de preferencia El mío era como de árbitro Escogí el disfraz de luchador Tenía, como me decían algunos, un six pack Tenía cuadritos Y yo iba vestido con mi zarape, con mi sombrero El reto estaba difícil porque tenía que ser El que más juntara selfies era el que iba a ganar Hubo momentos muy chistosos porque se acercaban otros luchadores Se acercaban las señoras La verdad es que todos lo hicimos, siento yo, bastante bien Porque todos nos pedían selfies Todos tuvimos muchas selfies Y al final decidimos que todos éramos ganadores en el desafío Movistar Y todos juntos decidimos cumplir el castigo Que se trataba de bailar la Macarena Se sumaron distintas personas, algunos luchadores, alguna afición Se nos unieron todavía más Y ahí estuvimos haciendo los pasos Nos gustó mucho cómo salió La verdad es el primer juego que me toca ver en un espacio cerrado Es impresionante cómo se escucha el sonido Y otra vez la afición mexicana estaba casi repleto del estadio Muy buen ambiente, todo se acaba Al final del día me despedí de Gina, del abogado Les agradecí todo lo que habíamos vivido, toda la diversión Y bueno, también agradecer a Movistar toda esta gran aventura que vivimos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!